Aunque sus palabras fueron desafortunadas, no habrá destitución para la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Municipal, Liliana Pimentel Villalobos, aseguró el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro. Esto luego de que la funcionaria municipal declarara que las dos víctimas del feminicidio, unas niñas de 14 y 16 años de edad, quienes fueron asesinadas y calcinadas en la sindicatura de Costa Rica, era por ser unas niñas ingobernables. El primer edil dijo que no sería justo destituirla, pues a lo largo de su trayectoria ha mostrado ser una persona que defiende los derechos de los niños. Sin embargo, ofreció una disculpa pública a nombre de la Procuradora. En ningún momento se advierte que esté ella actuando de una forma dolosa o vaya agresiva contra las víctimas ni los familiares. Dio ella un dato, nada más, pero quiero que sepan que es la mejor procuradora que hemos tenido en el municipio durante muchísimos años, incluso ahorita no creo que haya otra igual, por su vocación de protección a niñas, niños y adolescentes. Son palabras muy desafortunadas las que mencionó, yo estoy de acuerdo con ello. Estrada Ferreiro mencionó que podría haber una llamada de atención para Pimentel Villalobos y respetará si ella renuncia voluntariamente. Precisamente si ustedes dan seguimiento al trabajo de esta muchacha Liliana Pimentel, se dan cuenta que es una heroína, una mártir de todo lo que ha pasado. Gracias por ver el video.